¿Qué habría en el archivo histórico de tu ciudad que no te has imaginado? El Archivo Municipal de Cartagena es una joya desconocida por muchos. En los próximos segundos descubrirás algunos de sus secretos más interesantes. El Archivo Municipal de Cartagena nace con el propio ayuntamiento en 1245, tras la conquista de la ciudad por las tropas castellanas. El primer documento conservado en él es tan solo un año posterior a dicha fecha. Manuscritos originales que cuentan cómo era la vida en Cartagena en todos los tiempos. ¿Sabías que también alberga mapas antiguos y planos de la ciudad? El Archivo Municipal de Cartagena recoge en su documentación la evolución de la ciudad desde 1245 hasta la actualidad. El urbanismo, la población, los usos y costumbres, las enfermedades, la economía, la defensa frente al enemigo. En este archivo se puede hacer un recorrido histórico por Cartagena a través de sus documentos. Y descubrir cómo fue la ciudad desde diferentes perspectivas. Cómo ha evolucionado y ha llegado a ser lo que hoy es. Gracias a sus documentos custodiados desde hace siglos se puede acceder a distintos niveles de información. Navegar por la documentación. Cómo ha evolucionado y descubrir personajes. Objetos. Lugares y acontecimientos, muchos de ellos hace tiempo olvidados. Imagina poder ver un pedazo de historia con tus propios ojos. En su interior este archivo alberga la mayor y mejor biblioteca sobre temática cartagenera con cerca 12.000 volúmenes. Incluido el denominado Breviarium Cartagines de 1535 considerado el libro más antiguo de la ciudad. Es un lugar perfecto para investigadores y curiosos. Que atesora un rico patrimonio documental y bibliográfico. Que pone a disposición de los estudiosos, profesionales y ciudadanos en general, tanto por lo que se refiere a su parte histórica como, con las limitaciones que la ley impone, a su parte administrativa. Visitarlo es como viajar en el tiempo sin salir de la ciudad. Si te gusta lo que ves Suscríbete a nuestras redes sociales O ven a visitarnos al edificio del Parque de Artillería en la Plaza Puerta de la Serreta Os esperamos Archivo Municipal Nueve siglos al servicio de Cartagena María Y Cómo Cómo Gracias.